Uff, ¿qué dijiste? Que se me había olvidado, ¿no? Ay, mi amor, ¿vos a llorar? ¿Qué hora es? ¿Es en serio? ¿Es en serio que dejaste esta comida para nuestro aniversario? Pues sí, ¿te acuerdas la primera vez que salimos? Eso fue lo que comimos, es como para recordarnos de... ¿Recordarnos qué? De cuando nos conocimos. ¿Que eres pobre? O sea, ¿me estás diciendo que yo me merezco una comida romántica para un pobre? Pues no, pobre, pero... ¿Es lo que yo valgo para ti? Pues es que no tengo mucho dinero, ya lo sabes. ¿Es lo que te alcanzó? Ajá. ¿Ajá qué? Es lo que me alcanzó, pues perdón, pero es lo que yo pensaba. Es lo que yo merezco. Yo pensaba que dije, ay, le voy a hacer la primera cena que cuando... La primera vez que salimos fue lo que comimos. Dije, pues va a ser romántico recrear la primera cita, Lucía. Pero puede ser en cualquier otro día, no en nuestro aniversario. Pero no me alcanza para pollo. ¿Cómo que no te alcanza? A mí se me antoja un pollo frito. No pudiste haber comprado uno. Pero no me alcanza para pollo. No me pagan hasta dentro de cinco días si quieres. Ah, pues le hubieran dicho, hágame un préstamo. ¿Por qué? Porque va a ser el aniversario de mi novia. Y por eso te hice esto y dije esto es más... ¿Cuánto te gastaste en esto? Más que, mira, más que lo que hubiera gastado es el detalle. ¿El detalle? El detalle que yo sí me acordé. ¿Pero vas a chantajear? No, pues el detalle... Ah, no, falta que me llores, que me llores para decirme... No, pero no manches. O sea, pues yo me acordé exactamente de todas las cosas, de todas las cosas que te hice desde la primera cita y ahora resulta que no es suficiente. Bien que te sedujo esto. Esto no me sedujo. Esto fue lo que te sedujo. Tú, no la comida. Ay, ahora resulta, ¿no? No me quedé por eso, no me quedé por eso. Porque estoy guapísimo, ¿no? No, tampoco. Así como te pones de que hasta con eso... Ay, no, 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 no vayas a agarrar chetos, esto no te gusta, no es romántico. Sí me gusta, pero no es romántico. Pues no manches también tú. No manches qué. Mandas señales confusas. ¿Cómo que confusas? Yo te dije, ay, tráeme esto. Ve, aparte está agitado. Entonces sí te gustó la cena y nada más estás... No me gustó, no me gustó. Yo no me merezco esto. ¿O sí? ¿Me lo merezco o no, verdad? Pues te mereces un pollo, pero no tengo para pollo ahorita. Yo me merezco más. En tres días me... Yo me merezco más. Mínimo me hubieras dado un pollo. Ve, ¿cuánto te gastaste en esto? Pues es... ¿Te gastaste mucho o no? ¿Cuánto te gastaste? No sé, mi amor, como 100, 200 pesos, tal vez. No te gastaste ni 100 pesos. No es eso, es el detalle. ¿Cuánto te costó esto? ¿Cuánto te costó 8? No te gastaste ni 80 pesos. Anímate, es nuestro aniversario. ¿Cuánto te gastaste en tu Play? ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Cuánto te gastaste en tu PlayStation? ¿Qué tiene que ver con nuestro aniversario, Lucía? ¿Qué tiene que ver cuánto te gastaste? Da igual. No, no, da igual cuánto. Da igual. Dime cuánto. Es lo importante, es el detalle. O sea, no me puedes decir. Ya, ¿para qué quieres saber? No me puedes decir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no me quieres decir? Mil, ya. ¿Mil qué? ¿Mil? Mil. Pues ni modo, que pesetas, dólares. No te hagas... Bueno, fuera. ¿Qué quieres? ¿Qué es a la semana, a la quincena, al mes? Quincena, mil pesos a la quincena. Ah, mil pesos a la quincena. O sea, sí puedes gastar mil pesos a la quincena en esto. ¿Eh? O sea, en tu PlayStation. Ah, pero no puedes gastar en mil... Más de cien pesos. Cálmate. No puedes gastar mil pesos a la quincena. No desperdicies refresco. Hay niños que no tienen refresco.